Shohei Otani se consagró el jueves como el primer pelotero en conseguir 50 honrones y 50 robos en una misma campaña al brindar la actuación más espectacular de su carrera con dos vuelas cercas y un par de hurtos en la paliza que los doyes de los ángeles propinaron a los marlins de miami por 20 carreras a 4 el astro japonés se convirtió además en el primer jugador con tres cuadrangulares y dos robos en un mismo duelo por si fuera poco pegó un par de dobletes logró la mejor cifra de su carrera con seis imparables y estableció una marca de los doyes con 10 carreras remolcadas sus 51 vuelas cercas en la presente campaña quebraron el récord de la franquicia que era de 49 y que fue establecido por sean green en el 2001 y en el noveno capítulo hizo que la pelota viajara 440 pies entre el bosque derecho y el central para producir tres carreras ante el dominicano vidal bruján quien se desempeña habitualmente como intermedista pero tuvo que subir al montículo como solución desesperada en medio de la paliza para el centro de noticias del este de televisión del este les informó jorge castillo y y